Yo te lloraré, cualquiera de tu padrino, tú me lloraré, cualquiera de tu padrino. Te fuiste como el candeo, dando marcha para atrás, no quiero nada de ti, cárgate y déjame estar. Yo te lloraré, cualquiera de tu padrino, tú me llorarás, cualquiera de tu padrino. Sé que si muero primero, una carta más caral, diciendo que me querías, pero que dejas sentar. Yo te lloraré, cualquiera de tu padrino, tú me lloraré, cualquiera de tu padrino. Si por cosas de la vida, al pensar no daré un tiro, me avisas que rezaré, como reza un cocodrino. Yo te lloraré, cualquiera de tu padrino. Ah, tú me lloraré, cualquiera de tu padrino. Y cuando te estés muriendo, yo seré tu profesor. En vez de aliviar tu fe, aumentaré tu dolor. Tú ve como lloro, un llanto de cocodrino. Tu amor te es tu cliente, un llanto de cocodrino. Ay, ven, yo no te boté, un llanto de cocodrino. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, compañeros de mi vida, compañeros de cocodrino. No ves que en tu corazón te ha desplazado. Coñándole cocodrino, como me llevas, te llevaré. Coñándole cocodrino, ¿por qué lloras si te veo perdido? Coñándole cocodrino. Si tú me tiras, te tiro, con llanto de cocodrino. A mí me botas y yo seré, con llanto de cocodrino. Yo soy de paquete, mulato, lo mío está en pie. Coñándole cocodrino. Y mi vacaciones te cantaré. Coñándole cocodrino. Acándale cocodrino. Coñándole cocodrino. Coñándole cocodrino. Ay, venga a mi escuela y te enseñaré Voy yendo de cocodrilo Me lo de malo Me lo de malo Me lo de malo Voy yendo de cocodrilo